Tres signos del Zodíaco esperan la felicidad mañana. El horóscopo para el futuro próximo predice que algunos representantes de los signos del Zodíaco recibirán ingresos adicionales. Estos ingresos financieros mejorarán significativamente su situación financiera y les ayudarán a alcanzar ciertos sueños. ¿Y quién es? Te lo diré ahora. Justo antes de que conozcas a estos afortunados, te aconsejo que le dé me gusta y te suscribas a mi canal. Y comenzamos. 1. Leo. Mañana Leo tendrá la oportunidad de ganar en algún asunto. Podría ser la finalización exitosa de un proyecto, una victoria en el amor o la oportunidad de tomar ventaja en una discusión. Las estrellas del horóscopo aconsejan a Leo que aproveche esto no solo para afianzarse en los hitos alcanzados, sino también para avanzar, exprimiendo a los competidores. El mañana es ideal para trazar planes ambiciosos, lograr lo que deseas y seguir una carrera. 2. Aries. Mañana, la verdadera música para Aries será el lenguaje de hechos y cifras áridos, pero todo lo que le resulte difícil de justificar lógicamente le resultará difícil. Por eso, las estrellas del horóscopo no aconsejan a Aries que mañana confíe en algo tan poco fiable como la intuición. Pero le resultará sorprendentemente fácil realizar cálculos y análisis precisos de los hechos. 2. Habiendo dedicado este día a las ciencias exactas, la planificación y las finanzas, Aries no se arrepentirá. Mañana será capaz de muchas cosas, por ejemplo, poner en orden sus cuentas, calcular un presupuesto o idear un plan brillante para hacerse rico. 3. Cáncer. Mañana el horóscopo de cáncer estará lleno de emociones brillantes. El día le da una vívida imaginación, gracias a la cual cáncer podrá expresarse con creatividad. Sin embargo, lo principal que le prometen las estrellas es la espontaneidad de sentimientos. Mañana cáncer puede vivir todo un torbellino de pasiones. Cualquier cosa puede servir de motivo, una sonrisa, una invitación a una cita, las propias fantasías o la insinuación de alguien. El día de cáncer estará pintado con todos los colores del arcoiris, y todo gracias a experiencias que hacen que su corazón lata más rápido. 3. Cáncer. Mañana el horóscopo de cáncer.